Música Ladies and gentlemen, the Regimental Executive Officer is at 2nd Lieutenant Raul Perez and the 9th Regiment Staff. Let's give them a round of applause. Thank you. The next captain, De Los Reyes, the 390th is made up of Alka Company, Bravo Company and Charlie Company. A ver si lo ves, tu me dices. Sergeant Major for the 390th. ¿Dónde está? Sergeant Alejandro Sandoval. Sergeant. No? Currently passing the van for Alka Company, commanded by 1st Lieutenant Elstin Lewis. ¿Ahí viene? Yeah, I see him. ¿Dónde? Which one? ¿En esta o en esta? Esa. Esa? Esa no, es. Oh, ya lo vi. No, no, Mr. Bean. ¡Nefi! ¡No le digas Mr. Bill! ¡Sí! ¡Me llamo a ver! Ya se van, mira. No, a 100, y luego a 7. No, así. Ya. Es la vista. Bravo Company is entering the parade deck. Bravo Company is commanded by Cadet 2nd Lieutenant Anthony Munoz. First Sergeant is Cadet Sergeant Cindy Wilhite. There are fourеры heads into the parade deck. Why we would use the parade there? Why won't we go under the parade Several times together? Hey, hey! Donnie. y i i i i i i i i i ¡Oh! ¡Oh! Ahora entrando en el área de Parade, la Compañía. La Compañía es comprometida por la Compañía Capitán Gabriela Brees. La Compañía es la Compañía Capitán Gabriela Brees. La Compañía es la Compañía Capitán Capitán Jordan Ortiz. La Compañía Capitán Gabriela Brees. El Esteöjo Quinceña Galera Brees. El Esteöjo Quinceña Gabriela Brees. El Esteöjo Quinceña Gabriela Brees. El Esteöjo Quinceña-Galera Brees. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡On behalf of the California Military Institute, we thank you for your attendance and at this change of command ceremony! Have a wonderful day!